Hola, ¿cómo está? Esto es Cuadrando la Caja, una nueva propuesta televisiva para debatir, cuestionar, dialogar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Mars Lenin Pérez y desde ya le doy la bienvenida a este que promete ser un cuadro diferente. Siéntase parte de nuestro equipo. Acompáñenos. Del 7 al 14 de junio sesiona en La Habana la segunda jornada económica productiva Cuba 2022. La cita promueve encadenamientos entre actores económicos de todas las formas de gestión y propiedad. En el encuentro se presentó la guía de negocios, directorio empresarial único de su tipo en el país. También trascendió esta semana que el 50% de las 3.604 MIPIMES aprobadas en Cuba hasta el momento tienen como actividad fundamental las industrias manufactureras y la construcción. La secretaria en general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grispan, indicó que la crisis alimentaria actual puede desembocar en una catástrofe de proporciones globales en el año 2023. Señaló que de persistir el actual conflicto en Ucrania, los altos precios de los cereales se extenderán a otros alimentos como el arroz, afectándose a miles de millones de personas. Unas 500 toneladas de tabaco se encuentran afectadas preliminarmente en Pinar del Río, provincia mayor productora de la hoja en Cuba, tras la incidencia de las intensas lluvias. En vuelta abajo fueron afectadas unas 90 casas de tabacos, nueve de las cuales fueron derrumbes totales. La CEPAL advirtió que las economías de la región enfrentan una coyuntura difícil en 2022 en un contexto externo de incertidumbre, inflación, en especial del aumento sinergía y desaceleración de las actividades económicas y el comercio. Entre tanto, el comportamiento de la circulación mercantil, el análisis de las empresas con pérdidas, el control de los precios y el encadenamiento con los nuevos actores económicos fueron los temas debatidos durante una reunión de análisis del impulso de la estrategia económico-social en La Habana, que informó que de las 32 entidades enclavadas en la ciudad que reportaron pérdidas al cierre de abril, cuadros son de subordinación local. En cuanto a las empresas que sobrecumpen utilidades, el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Luis Antonio Torres Siríbar, indicó continuar el análisis de las mismas para deducidar cuánto se están sobrecargando los precios para obtener utilidades. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes que marcan nuestra cotidianidad y a propósito de la última de ellas, vamos a estar debatiendo sobre un hecho que llama la atención por lo singular del fenómeno, empresas cubanas que tienen súper utilidades y para eso, para debatir, buscar sus posibles causas y desenlaces, estaré hoy muy bien acompañada. Tenemos el placer y el honor de contar con la ingeniera y empresaria Ariane Plasencia, el doctor en ciencias Agustín Laje y el economista y héroe de la República Ramón Lavañino. Gracias por aceptar la invitación. ¿Están listos para el debate? Pues entonces yo les propongo comenzar por lo más sencillo. Es importante decirle a nuestros televidentes qué son las utilidades, en qué consisten las utilidades, a qué nos referimos cuando hablamos de utilidades. Sí. Bueno, saludos, es un placer tremendo poder saludarlos a todos y compartir con ustedes este importante panel. Miren, estamos hablando de utilidades netas. Las utilidades netas son aquellas que se deducen de los ingresos totales que tiene la empresa, el ente económico, quitándole todo lo que son los gastos totales y tributos. Es la utilidad que permite ser utilizada para la empresa para distribuir entre sus trabajadores y otros destinos que la empresa determine. Ahora, ¿qué pasa con la utilidad neta? Que si la utilidad no está respaldada por un aumento en la producción y productividad, que sería lo correcto, y más si es una utilidad excesiva como lo que está pasando, como las noticias que hemos estado viendo recientemente. Esto provoca en sí una distorsión de las realidades, una distorsión de los precios y una distorsión en las ventas, porque estás poniendo menos productos en circulación y sin embargo estás poniendo más dinero en manos de un sector de la población y esto tiene de por sí otro efecto más en el proceso inflacionario. Y en el caso de la inflación, propiamente dicho, la inflación tiene dos efectos principales. Número uno, que devalúa el peso cubano. O sea, con lo que antes tú podías comprar, con 100 pesos podías comprar, ahora necesitas a lo mejor 800 o 900 pesos. Pero tiene otro efecto el proceso inflacionario, que es el efecto de distorsión de la realidad, porque es por un periodo prolongado de tiempo en el cual los precios suben de manera constante y persistente y producen cambios variables. Por ejemplo, usted puede amanecer con un precio y al llegar la noche tiene otro precio. Y eso tiene un efecto distorsionador en la contabilidad. Le voy a poner un ejemplo concreto. Y por supuesto, es un ejemplo muy hipotético, no es un ejemplo... Pero digamos que usted es una empresa de madera, de muebles, usted hace muebles. Y en enero de este año usted compró un metro de madera a 100 pesos. Usted va a sus registros de contabilidad, perfecto, que es como debe ser, porque la contabilidad histórica refleja un metro de madera a 100 pesos. Pero ya ese metro de madera hoy en día no cuesta 100 pesos. Sin embargo, usted lo registra así. Y eso provoca que a la hora de calcular los costos, los costos sean ínfimos, sean pequeños y están bien reflejados por la contabilidad histórica, pero no reflejan las fluctuaciones del mercado que produce la inflación. Y una de las causas que puede estar dando esta utilidad excesiva, precisamente esos cálculos de costos muy reducidos, que no son reales. Una utilidad desmedida, un margen de ganancia desmedida, porque al dispararse los precios también las empresas y los organismos tienden a subir los precios. Y el peligro más grande que tiene para la propia empresa es que sin darse cuenta puede estar entrando en un proceso de descapitalización, ya que está soltando más recursos a mayor velocidad que lo que la empresa lo crea. Y en el caso de las empresas cubanas, en el caso nuestro, de empresas en Cuba, no tiene el fenómeno la misma causa en todas partes. Eso es importante. Por ejemplo, primero porque tenemos empresas de disímiles sectores y tenemos empresas que algunas producen servicios, otras son manufactureras, otras incluso producen intangibles, asignaturas que tenemos pendientes también en la economía. Entonces, lo primero es que puede estar presentándose un fenómeno asociado a la formación de los precios. Precios que incluso cuando en algunos casos tienen detrás un costo material, la variabilidad que están teniendo los costos materiales por las diversas fuentes por las cuales las empresas hoy tienen esos materiales es la primera razón por la cual hoy quizás mis costos tienen unas fichas de precios asociadas y dentro de unos días tienen que cambiar. Lo segundo tiene que ver con el concepto que yo creo que de manera más explícita, de manera más repetida, se ha estado gestionando en los análisis que además el Ministro de Economía ha compartido, se hacen públicos y tienen que ver también con los planes. O sea, es que los planes no son nada más de las ventas, los planes también son de los gastos. Cuando entonces las empresas no pueden gastar todo lo que tienen previsto, eso es el primer impacto que tienen. En una ocasión lineal donde la utilidad es los ingresos menos los gastos, está claro para dónde sube la balanza. Y lo otro tiene que ver también con la creación ficticia de utilidades a partir de la nueva generación de riqueza real. O sea, ¿qué me creo? Que la riqueza que genera la empresa, toda la voy a convertir en salario, no priorizo los otros destinos y eso crea finalmente una posesión de dinero en manos de la gente que cuando sale a la calle no tiene ninguna manera de realizarse salvo que la inflación se siga disparando. Esos trabajadores se relacionan después con esa utilidad cuando, como usted decía, cuando salen a la calle. Pero antes, en el proceso de elaboración de esos planes, ¿de qué modo participan? Bueno, digo, si es que participan. Si se pudiera hacer una especie de ley general, porque ya sabemos, como usted nos apuntaba, que no es igual para cada empresa. Depende de la organización particular de cada una. Pero, ¿hay alguna regulación general a partir de la cual las empresas deciden cómo van a llevar a cabo su plan de utilidades, donde participan los trabajadores? Yo siempre insisto en la participación colectiva porque es un factor donde está el éxito muchas veces de las empresas y del socialismo cubano. No, yo creo que queríamos, yo creo que queríamos autonomía, yo creo que queríamos autonomía y tenemos entonces que tener más responsabilidad. Exacto. ¿Cuál es la manifestación real de la autonomía de la empresa? Cada uno de los que somos directivos, trabajadores, nos hemos hecho esa pregunta. Desde mi participación, ¿cómo se manifiesta la autonomía de la empresa? No, las empresas hacen sus propios planes. Es individual. Vienen cada vez menos cifras que les llamamos directivas. Solo están asociadas aquellos indicadores que de manera centralizada el país, el gobierno, el país, el gobierno ha decidido que, o porque son recursos que todavía están en un déficit tal, por ejemplo, los portadores energéticos, que no es posible que solo por la circulación monetaria uno vaya y los adquiera, los que aportan además un crecimiento real al PIB, los ingresos externos, las exportaciones, los procesos inversionistas, solo esos. O sea, los demás son decisión de la empresa. ¿Estamos listos para decidir? Yo creo que esa pregunta nos la tenemos que hacer todos los días. Si tenemos una responsabilidad real, con lo que después convertimos en críticas y el fenómeno económico. Esa pregunta vamos a tener que regresar sobre ella en algún momento. Estamos listos para decidir. Importantísimo, porque se nos está dando una responsabilidad como la asumimos. Ahora, yo quisiera distanciarme un poco de los elementos técnicos, de la economía, de los cargos, de las utilidades. En primer lugar, porque yo no soy economista. Lo que sí me puedo poner sobre la mesa es la vivencia de este sector de la industria biotecnológica que empezó siendo una experiencia científica y poco a poco la vida lo fue transformando una experiencia económica. Producir, exportar, tener utilidades. Pero no de una economía, de una economía, digamos, tradicional, sino de la llamada economía del conocimiento. Y eso aporta una perspectiva que puede ser diferente a la que muchos compañeros tengan, ¿no? De hecho, a mí me dijeron aquí, cuando yo íbamos acá, que íbamos a tener polémica aquí. De hecho, yo estoy en contra, perdóname un momentico, disculpe, doctor. Yo no estoy de acuerdo en lo que tú dices. Tú no eres economista, digamos, académico, pero tú eres economista empírico. Porque los resultados de trabajo del equipo tuyo, porque no es el equipo, hablan por sí solo. Así que tienes toda la autoridad del mundo para hablar lo que estás hablando. Y dos pautas solo. Número uno, no estamos en contra de que la gente tenga utilidades si está respetada en la producción. Yo defiendo y defendemos como economista el que produce, por ejemplo, el trabajador del campo, los campesinos que sudan, que las tierras que se fajan. ¿Está bien ganado? ¿Está bien? ¿Los trabajadores que...? ¿Todos? Todo está bien. Lo que hay que corregir es que el que no crea valor, el que no pone su empeño, el que altera los precios. O aprovecha una coyuntura elemental del mercado porque subió. Eso es lo incorrecto porque crea, primero, crea una diferencia social que no debe ser. Segundo, afecta al propio mercado. Y eso es importante. Y otra parte elemental. Los planes nuestros tienen que ser más ajustados dentro de la autonomía. Y no son todas las empresas que tienen autonomía todavía. Hay una serie de empresas seleccionadas. Pero los planes nuestros están, en algunos casos, no en todos, están muy suaves. O sea, la gente cumple bien los planes porque son suavecitos. Entonces, al tener sobrecumplimiento del plan, distribuyen más las utilidades. Ahí esa idea es central. Vamos a estar volviendo a esta idea. Déjame seguir por el camino que yo iba a Maggi. Porque como este es el primer programa, hay que ver muy bien qué cosas estamos discutiendo. Y yo pienso que el tema de las sobreutilidades es un problema dentro de un problema más grande. El problema real es el problema de las desigualdades. Ese es el problema. Y nosotros tenemos que corregir el fenómeno de las utilidades indebidas precisamente para salir a una economía con equidad social. Que es la que aprobamos en la Constitución. Es la que dice... Y es la que estamos esperando todos. Es la que necesitamos. El verdadero problema es el problema de las desigualdades. Y lo que nos expanda las desigualdades está mal. Y ahí entran las superutilidades. Y ahí entran las superutilidades. Por eso es importante precisar muy bien cuál es el verdadero tema. Para que no se nos distorsione el debate por ternicismo que no son la médula del problema. El problema es el tipo de economía a la que nosotros salimos. Y la médula del problema es también que tiene que ser una economía que crezca. Porque los fenómenos sociales es muy difícil manejarlo con un solo indicador. Siempre son fenómenos de múltiples indicadores. Es bueno tener utilidades. Pero la economía tiene que crecer. Y si la búsqueda de las utilidades va en contra del crecimiento. Bueno, ahí no estamos haciendo las cosas bien. Puede ser que haya más dinero porque se inyecte dinero. Exactamente. Bueno, pero además en un centro como los centros en donde nos ha tocado trabajar, hay una manera muy fácil de aumentar las utilidades que es cerrar los departamentos de investigación y desarrollo. Puede ser. Entonces ahí tienen menos gastos y suben las utilidades. Pero eso es la utilidad de hoy. Están comprometiendo. Y qué pasa mañana. Que están comprometiendo. Entonces el tema, si nosotros tenemos que poner en el centro del tema, el tema de las desigualdades sociales es un tema. El tema del crecimiento de la economía. El jefe de la empresa se tiene que preocupar por crecer. Real. Por supuesto. Tiene que crecer. Y sostenible. Tiene que ser sostenible. Pero no puede ocuparse solamente de controlar el fenómeno de las utilidades de hoy. Tiene que ocuparse del crecimiento. Sí, una visión integral del fenómeno. Y estratégica. Sobre estratégica. Sobre todo eso. Y en la medida en que la economía es técnicamente más sofisticada, como debe ser, el problema del crecimiento se pone en el primer plano. Como se pone en el primer plano el problema de las exportaciones. Porque eso es otra cosa que hay que poner claro sobre la mesa. Nosotros no podemos confundir el crecimiento de una empresa en su facturación en el mercado doméstico que es el crecimiento de una empresa con su facturación en el exterior. Simplemente porque somos un país pequeño. Es decir, con independencia del desarrollo, de su desarrollo, de la historia, todos los problemas que hay. Nosotros somos un país de 10 millones de habitantes. Y en los países pequeños la demanda doméstica tiene menos poder atractor que en los países grandes. Es decir, la verdadera economía está afuera, exento quizá para la producción de alimentos, porque además nosotros, como revolucionarios estamos orgullosos de eso, somos un país de 10 millones de habitantes, pero donde los 10 millones comen. Entonces, es decir, la demanda doméstica de alimentos es importante. Pero los bienes de alta tecnología, la demanda de nosotros está en el exterior. Entonces, no podemos mezclar el fenómeno. El fenómeno es el mismo número. Es decir, no podemos mezclar en el mismo número las utilidades que realizo en la demanda doméstica, donde además podemos controlar la demanda, porque ese es otro problema en los países chiquitos. En los países grandes el gobierno puede influir sobre la oferta y sobre la demanda. En los países pequeños nada más que sobre la oferta, porque la demanda está afuera. Está afuera en otro control. Sí, vamos a hacer una pausa. Les propongo hacer una pausa, porque ya esto está solo, va solo. Empieza a ponerse caliente, empieza a ponerse caliente. Esa es la idea, eso es lo que queremos. Yo les propongo que veamos el siguiente reportaje, porque un equipo de Cuadrando la Caja salió al terreno y fue precisamente para tratar de brindarnos una visión sobre la práctica de una de nuestras empresas estatales. Cítricos Caribe se define a sí misma como una empresa líder del Ministerio de la Agricultura, que tiene la función de importar y exportar. Aún cuando tiene 28 años de experiencia en el sector, ¿cómo puede ser una empresa con una rentabilidad superior a 0.70 por peso de venta? Hemos tenido que reordenar todo el aspecto organizativo al interior del sistema de trabajo e ir incorporando los nuevos actores económicos que se han ido formando a partir de las oportunidades que ha brindado el Estado. Al ser esta una empresa que trabaja con su comisión por exportaciones y por importaciones, puede generar de una manera natural un volumen de valores que le permita sostener sus gastos fundamentales y mantener incrementando sus ingresos a partir de su propia gestión. Nuestra empresa es la empresa seleccionada por el sistema de agricultura para importar todos los bienes que la colaboración internacional que Cuba recibe, que impacta directamente en los actores productivos. Adaptarse al nuevo escenario comercial era imprescindible, pues surgieron otros actores con la capacidad de importar y exportar para la agricultura. Intencionar, esa es la palabra que ellos mismos utilizan para definir algunas de las nuevas acciones que ha hecho la empresa para cerrar ciclos y lograr el encadenamiento productivo, hecho que se ha materializado con la Mipime Deshidratado Sabana. Hizo la importación de esa tecnología bajo también parte de la asistencia técnica nuestra, luego ellos han hecho su desarrollo del producto exportable y ya estamos cerrando el ciclo por primera vez, estamos en esta semana prácticamente ejecutando ya las primeras exportaciones derivadas de esos acuerdos. Con la aprobación del Decreto Ley 53 expandieron sus prestaciones y no solo importan y exportan, sino que comercializan otros servicios que le hacen generar ganancias. Durante el año 2021 no tuvimos pérdida, pero las utilidades eran muy pequeñas y no podíamos acceder a distribuir las utilidades trimestrales a los trabajadores. Ya hoy, en este primer trimestre del año 2022, pudimos acceder a distribuir utilidades a los trabajadores en el primer trimestre. Y se le explica a todos los trabajadores cómo va a quedar la repartición de utilidades, el cual, repito, ha impactado favorablemente en el seno de los trabajadores. Al cierre del primer trimestre nosotros tenemos un capital de trabajo positivo en 69 millones de pesos, nos ha permitido repartir utilidades. Nosotros, como empresa, hemos tenido que ir ordenando nuevos escenarios dirigidos fundamentalmente a la prestación de los servicios. Nos hemos ido quedando con un margen comercial que no ha crecido, sino lo que ha incrementado es la cantidad de personal a atender y, como consecuencia, nos ha permitido a nosotros tener un nuevo escenario. A partir del Decreto 53, quedaron atrás los esquemas cerrados y se abrieron nuevas oportunidades de trabajo que antes estaban reducidas, pues estrechaba el objeto social de la empresa a la mera importación y exportación. Podemos vender, podemos comprar, podemos gestionar, podemos incorporar nuevas acciones en el proceso productivo que han venido a traer el cambio general en el proceso de ordenamiento de la empresa estatal. Siempre es un reto empezar de nuevo, por lo que en los últimos años la empresa Cítricos Caribe ha tenido que reinventarse. La dirección colectiva, el trabajo con los jóvenes, los encadenamientos productivos, la participación activa de los trabajadores, la ampliación de las facultades de la empresa, tienen que ser logros reales. Le agradecemos al equipo de Cuadrando la Caja que salió hasta la empresa de Cítricos Caribe y también a los directivos que amablemente nos dejaron entrar en alguna de sus dinámicas. Aquí ha sido ya polémico ver este reportaje. Yo creo que esto es un éxito, que en un trimestre lo han logrado. Hay un tema que quiero ahora mismo mencionar. Si nosotros seguimos viendo las utilidades como un método y no como un resultado, estamos condenando la economía, estamos condenando la empresa desde que empezamos. O sea, yo no puedo hacer crecer el negocio para otra cosa que no sea para tener más riqueza que se puede manifestar después en la repartición de utilidades. O sea, nada de lo que hagamos la empresa tiene que orientarse a esto es para tener más utilidades. Las utilidades son un resultado, un resultado planificado, el verdadero crecimiento. Y que como decía el profe Agustín, como decía el profe Agustín, tiene que ver también con la capacidad que tenga la propia empresa de darse cuenta de cuál es su verdadera potencialidad, de cuál es incluso su verdadero espacio. Bueno, una empresa exportadora crece, creo yo, esencialmente porque crece en sus exportaciones. Importadora, exportadora. Y no porque crece en sus márgenes comerciales, y no porque crece en su aumento de costos asociados a las importaciones que pudiera ser también. O sea, nosotros tenemos ahora mismo un fenómeno mundial donde lo primero que se ha encarecido son los fletes de las navieras, donde se ha encarecido la producción de algunos componentes que son después esenciales para la producción de productos completos, cosas por el estilo. Pero me parece que en un modelo donde gradualmente se van adquiriendo, obteniendo cosas, es donde realmente la riqueza va a tener una manifestación concreta. O sea, no nos creamos que porque tuvimos un poco más de dinero en un momento determinado somos de verdad lo grande que queremos ser. Y hay una componente muy importante que creo que sale en el material de manera explícita y quizá no tan bien aprovechada por todos, y cuáles son todos los otros que están esperando de lo que nosotros hacemos para ellos también crecer. O sea, ¿qué es el encadenamiento productivo? No es mover el dinero de mí para ti, de ti para el otro. O sea, no, no, eso no es encadenamiento productivo, eso en cualquier caso es mover el dinero. A mí me parece que hay ejemplos que muestran como las producciones de unos son parte de las producciones o del crecimiento o de la riqueza que otros proveen y que terminan en el consumo. O sea, algunos quizás nos creemos que aumentando precios, que es falseando los gastos o inejecutando. En eso quiero intencionar. ¿Cuáles son las causas, las condiciones objetivas que hay detrás de que una empresa obtenga súper utilidades? ¿Se debe a que disminuyó el gasto inicial? ¿Se debe a que en el peor de los casos subieron los precios? ¿Cuáles son las condiciones que influyen en este proceso de súper utilidades? Desde nosotros mismos, de todas formas, no podemos utilizar nada más el concepto, o sea, las utilidades, para creer que es solo para repartir el salario. Ahí Ramón decía, hay destinos autorizados. Agustín decía, si el jefe mismo orienta la estrategia de la empresa y no dice, aquí también hay que coger dinero para la investigación y el desarrollo, aquí también hay que coger dinero para los procesos inversionistas, aquí también hay que coger dinero incluso para potenciar las condiciones de trabajo. Pero esa sería la distribución. Ya este es el segundo momento que vamos a analizar. Pero en lo que está antes, yo puedo decir que es una deformación de la empresa estatal socialista tener súper utilidades o eso es algo positivo para la empresa. Y por supuesto para los trabajadores, para la localidad. Si la obtienen en el mercado mundial, yo lo felicito. Pero hay que buscársela allá, no cambiando el dinero del lugar. Sí, moviendo. Está el dinero afuera para acá, no cambiar del lugar. Hay una razón, o sea, incluso el primer ministro lo ha dicho, don presidente Alejandro Gil, el ministro de nuestra economía, reducción de costos ficticios, por lo que te explicaba. La contabilidad es histórica, no es problema, es que es así. Pero hay que hacer una contabilidad de inflación. Tienes que llevar a la contabilidad al día por día. Si no, los datos son irreales. Y tú trasladas ese costo bajito, obviamente pones un costo bajito y la utilidad se te dispara. Y además si tú aplicas... Puede ser, tú vas evaluando los costos día por día, puede ser que en un momento determinado un servicio te dé pérdida y tú tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión. Por ejemplo. ¿Qué es el espejismo que decíamos ahorita? Yo te voy a poner un ejemplo en inventario, un ejemplo concreto en inventario. Hay dos formas de tú gestionar un inventario en un almacén. El primero que entra, el primero que sale. La madera dichosa que yo te decía. Pero esa, si tú... En esta época de crisis como la que estamos ahora es mejor utilizar el otro método, que es el último que entra, el primero que sale. ¿Por qué? Porque ese trozo de madera que fue el último que tú sacas, es el que más influencia del mercado actual tiene. Estamos en algunos lugares, y eso se está dando continuamente en la empresa. Los trabajadores tienen que tener una actividad más productiva, el partido, el gobierno, el sindicato. Sí, porque ahorita no se contestó esa pregunta, ¿no? Si participan los trabajadores o no. Eso a lo mejor es una gran deuda de cómo los trabajadores, en la medida que tengan un mayor sentido de pertenencia, porque están participando directamente en la confección de todos sus planes. Y porque se están beneficiando de los resultados. Exacto, que a eso llegaremos con el tema de la distribución. No, podemos hablar de eso, porque además es un momento clave dentro de este tema de las superutilidades. Quiero señalar una cosa, quiero señalar una cosa. En épocas de crisis, hay países y hay empresas internacionales, lo digo así para reconocimiento, que prefieren no repartir las utilidades. Empresas capitalistas. Porque si tú estás en una... Aquí, empresas, nuestras empresas. Es que es hasta... Es que, sí, si tú... Es hasta, o sea, tú puedes repartir hasta el 50%, no tiene que ser... Ese exceso de utilidad o la utilidad excesiva, tú puedes... No estás obligado, es una decisión de la empresa, tú dices, bueno, pero te voy a dedicar el 20% a repartir utilidades porque es verdad que mis trabajadores... Y el otro, para la investigación, para fondos de... O sea, tú como empresa lo puedes hacer, tú no estás obligado. O sea, hay empresas internacionales en otros países que hasta por ley dicen, en época como esta hora de inflación no vamos a repartir ninguna utilidad, la vamos a reinvertir en la empresa. ¿Para qué? Esa reinversión entre como especie de capital fresco y cuando se salga de la crisis entonces va a rebotar en mayor producción. Hasta eso se puede hacer. Y otra forma que tiene de redistribuir eso es pagándole, por ejemplo, el presupuesto nuestro tiene un déficit fiscal de 76.000 millones este año producto de todas las situaciones que hemos tenido. ¿Tú puedes...? De haber priorizado la salud y no la... Tú puedes, tú puedes, por el concepto del rendimiento de la inversión. Sí, aquí el déficit tiene un gap ahí que se creció en el 2021 porque tenemos que priorizar los presupuestados. Por eso, en ese sentido, una de las vías podría ser que las empresas con superutilidades que pasan este 50% puedan tributar al presupuesto del Estado. Podría ser, ¿no? Claro, las personas quieren mejor distribuir eso, pero lo puedes hacer. Y de hecho, ayudaría más el país en el sentido de lo que estamos hablando, en el sentido de beneficiar al pueblo. Sí, porque este presupuesto del Estado... Yo creo que no se trata de limitar las posibilidades que ahora la empresa tiene. O sea, la empresa puede disponer de un porciento de su riqueza y yo creo que no se trata de que, altruistamente, lo que se puede distribuir lo cojamos para seguir aportando el presupuesto. El 80% de los ingresos del presupuesto proviene del resultado de las empresas. Ah, lo que se trata es de que veamos realmente si de la distribución, que ya sé que eso vamos a hablar después, si de la distribución... No, ya estamos hablando de la distribución. Ah, ya, perfecto. O sea, nosotros, ¿cuáles son los destinos de la distribución? El salario no alcanza y no alcanzará, probablemente. Pero, ¿cuál es el espejismo que se crea? Ahorita hablábamos de eso. Si nosotros, no solo individualmente, sino colectivamente, cogemos y aprovechamos toda la riqueza que hemos obtenido solo para incrementar los ingresos personales, que no es realmente salario. Si me pongo técnica, no es realmente salario. Son ingresos personales. Tiene que ver entonces con... Aparece el pensamiento estratégico del directivo, aparece la responsabilidad real del colectivo, aparece la comprensión exacta de que con más dinero, yo quedo con él en la calle, si no es otra cosa que propiciar que los precios sigan aumentando. Exacto. Entonces, es de una complejidad que no es solamente abordable desde lo técnico, ni abordable desde lo sectorial, ni abordable desde el ejemplo. Es un fenómeno que hay que ver de uno en uno y que termina de todas maneras teniendo también de uno en uno la responsabilidad ante él. Y que termina creando un desafío, bueno, que empieza creando un desafío para el directivo de la empresa. Exactamente. Porque nosotros tenemos que conectar la economía cubana con la economía que existe, no con la que existió. Esto no es 1910. No, ni 1980. Ni 1980. Estamos en el siglo XXI. A finales de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 70, el PIB mundial tenía un 11% de componente de exportación. Un 11%. Lo demás se hacía en la demanda doméstica. Eso empezó a cambiar con la globalización. Y pasó a 25 y pasó a 30. Y hoy en día se estima que anda por el 40. Y hay países que hacen más del 60% de su PIB en el mercado de exportación. Entonces, esa es la globalización. Entonces, lo que pensemos, tenemos que pensarlo para ese contexto. Porque eso cambia muchas cosas. Eso cambia muchas cosas. Nosotros la utilidad en el mercado exportador no la podemos manejar igual que manejamos la utilidad donde nosotros controlamos la demanda. Porque en el mercado exportador no controlamos la demanda. Controlamos nada más que la oferta. Y la oferta tiene que ser en ese sentido. Y ese es un cambio. Y el otro cambio es el cambio tecnológico permanente que también hay que saberlo. Es decir, que las empresas van cambiando en tecnología a una velocidad que no había sido vista nunca antes. Entonces, quiere decir, ¿qué cosa significa esto? Bueno, el cambio tecnológico es verdad que es mayor productividad, pero el cambio tecnológico es riesgo. Porque tú tienes que arriesgarte a desarrollar un producto o servicio que cuando lo estás desarrollando tú no sabes qué dinero te va a dar. Entonces, ahí hay que... Tenemos que nosotros ponerle un matiz a obsesionarnos con una planificación que no es posible. Porque el planeta no la permite. Es decir, el empresario tiene que saber administrar riesgos y meterse en cosas, ¿no? Que tú no le puedes decir al funcionario que viene, no, dentro de cuatro años y tres cuartos esto va a dar tanto dinero. Eso no lo sabe nadie. Entonces, y eso influye en las estrategias empresariales. Por eso, si tenemos un directivo en la empresa que está claro, bueno, el planero tiene que repartir utilidades. Yo no tengo nada en contra de eso. Cuidado con los televidentes que piensen que yo no estoy de acuerdo con repartir utilidades. No, no, yo tampoco. No, no. Repartir utilidades es un concepto del socialismo. Por eso el trabajador es dueño. La riqueza que se crea. Es dueño, no es asalariado. Cuando tú recibes el salario, ese es tu salario. Cuando tú recibes utilidades tú estás cobrando como dueño en la empresa. Como dueño. Bueno, y como el que no... Espérate, espérate. Tú solo me dejaste reducir la idea. Es verdad, es verdad. Entonces, lo que te decía, si tenemos un empresario que está consciente de que él tiene que asumir el riesgo de innovar. Tiene que asumir el riesgo de innovar. Y que tiene que darle una prioridad a la inserción de su empresa en la economía mundial. Ah, si tenemos un empresario que está consciente de esas dos cosas, ya ahí sí, entonces podemos empezar a hablar de una estrategia de desarrollo. Si los directivos no están conscientes de eso, podemos, a cambio de la distribución de utilidades, virar para la economía de chinchales. Y ese no es el mandato del pueblo que está en la Constitución. Este tema va para dar, da para tres programas, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque son muchos los colaboradores de Cuadrando la Caja. Y también hay muchos gurús. Nosotros tenemos el nuestro. El nuestro llega desde Jatibonico y esto va a ser la décima del gurú. Seguimos con el debate. Para que el futuro sea, hace falta producir. Pero hay quien quiere vivir del cuento y la mala idea. Suponen que su tarea es fabricar adestesios para un mercado de necios y luego, en mayor maldad, buscar rentabilidad a cuenta de subir precios. Buscar rentabilidad a cuentas de subir precios. Fue duro, a defesios. A defesios. Esto da también para un análisis hermenéutico del asunto. ¿Qué ustedes creen entonces de este tema? ¿Cómo afecta el tema de las superutilidades a el común de los mortales? Yo no trabajo en una empresa con superutilidades, por tanto, no me beneficio de la distribución, tal vez, de estas superutilidades. ¿Nos afectan a los demás? ¿A los que no estamos directamente relacionados con la empresa estatal socialista que tiene superutilidad? ¿Sí me beneficia, sí me afecta a los demás cubanos? Bueno, yo creo que sí. Fíjate, esencialmente, ahorita lo planteaban, ¿cómo está impactando el precio que tiene todo en la calle a partir de la disponibilidad de dinero que tiene un grupo de gente? Volvemos a la inflación. ¿Qué tiene? Exactamente. ¿Qué tiene que ver con la inflación? Y no me parece que, por supuesto, esa es la única causa de la inflación. No, no. Pero hay gente que al disponer de más ingresos por varias vías, incluso, no solo la de superutilidades, seguramente también podremos hablar de eso, está generando una capacidad de compra que, por supuesto, responde a que la expectativa de ese grupo de gente se satisface con precios elevados y otros que no tienen, tenemos un volumen de ingresos de ese tipo, bueno, nos quedamos con la imposibilidad de satisfacer nuestra demanda. Entonces, es que si la empresa estatal socialista es el centro de la economía, todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Y eso puede parecer un concepto abstracto, pero todos tenemos alrededor gente que está en el sector presupuestado, gente que está en el sector empresarial, gente que no trabaja, gente que está en el sector privado, entonces, cuando uno puede comparar y pensar en cuáles pueden ser las causas de esos fenómenos, claro que termina teniendo un impacto. O sea, no es un fenómeno exclusivo que se quede en el círculo del desarrollo de la empresa. Y es un poco más complejo también, disculpa, nosotros tenemos y tenemos que seguir defendiendo la justicia social y no crear grandes inequidades, pueblo de gente que tiene un exceso y mientras tanto tenemos otro grupo de nuestra población, de nuestro pueblo que vive esa imagen que hay que reducirlo y esta desproporción de utilidades, fíjate, repito, no es que estamos en contra de utilidades, al contrario, ojalá que todo el mundo tenga utilidades, lo que voy a hacer es que en Cuba todo el mundo tuviera utilidades bien medidas con respaldo en la producción y la productividad. Eso sería lo genial. Eso es importantísimo, que tengan un respaldo en la productividad, no que sea por subir precios. Siempre que sea por la producción, productividad, o bueno, a lo mejor tú implementaste un método innovador y que te creó un boom, perfecto. O una capacidad exportadora. O una capacidad exportadora, genial, pero está respaldado en algo, o sea, está respaldado no en un incremento ficticio del precio, no en una reducción falsa del costo, no en manipulaciones de mercado o manipulaciones especulativas de la inflación, porque ya un momento que el punto especulativo de la inflación que es subir porque va a subir y porque yo pienso que mañana va a estar peor. Sí, que es muy subjetivo, ¿no? Que es muy subjetivo, eso también afecta al pueblo, pero el problema es que ya en nuestro pueblo hay personas que ven y dicen bueno, me da para eso y ¿por qué esta proporción y por qué este sector que trabaja, que lucha y que no puede llegar aquí? ¿Cómo se sostiene el sector presupuestado? ¿Cómo se sostiene incluso la motivación de la gente que esté en el sector presupuestado? Por eso, yo les propongo que tenemos que ponernos propositivos, ¿no? En este momento del debate. ¿Qué ustedes proponen que podamos llevar a cabo o que las empresas pueden hacer o que a lo mejor todos desde una determinada participación colectiva seamos capaces de implementar para corregir este tema y para al final proporcionar la mayor justicia social que es lo que deseamos todos en Cuba? Mira, si nadie dice algo voy a decir algo yo. Sí. Que a lo mejor no se puede medir con números. Pero esto conecta con el problema de la conciencia social, ¿verdad? Sí, y la responsabilidad. Aquí empezamos cuando nosotros éramos muy jóvenes. Usted era muy joven, yo también. Cuando nosotros éramos muy jóvenes aquí nosotros oíamos y estudiábamos el pensamiento de Che y el pensamiento de Che nos enseñó que la construcción del socialismo pasaba por un tipo de ser humano y un tipo de trabajador con una cultura que no era el que había. entonces ahora no podemos traer una estrategia económica para el trabajador corruptible del capitalismo. Al fenómeno de la conciencia social no se puede renunciar ni remotamente porque de hecho si en la distribución de utilidades tiene que estar en un momento determinado tener en cuenta el uso de las utilidades la visión del futuro la responsabilidad social de la empresa la participación de los trabajadores pasa porque los trabajadores tengan conciencia de eso. ¿Y la ciencia cómo entra aquí? ¿Cómo tú le explicas a un colectivo de trabajadores el directivo? Ahorita estábamos también hablando de eso pero la responsabilidad. ¿Cómo tú le explicas a un colectivo de trabajadores? Esta es la riqueza que generamos tenemos 11 sanciones igual técnicamente 11 sanciones bueno pero vamos a cogerlo solo para repartir ingresos entre nosotros. O sea, eso es una batalla que hay que dar ahí. No, eso no crea ninguna conciencia social porque si no participaron desde el principio tampoco tiene sentido de la responsabilidad. Es la responsabilidad es no perder la perspectiva es no creer que el fenómeno de solucionar la economía es solamente para el estigma que hemos creado exacto para los demás y no también para lo mío. Es construir cultura porque esto pasa por una construcción de cultura nosotros no podemos contentarnos con construir riqueza hay que construir cultura. Yo estoy absoluto a 199% de acuerdo con lo que dice y ahí sería el cierre bonito de este programa yo propongo una de las ideas que tenemos primero tenemos que reflejar eso en las variaciones del mercado en la contabilidad nuestra en los estados financieros segundo hacer una proyección que existe hacer un estudio se puede hacer de proyección de inflación incluso de previsión de quiebra que se pueden hacer y tomar decisiones correctas con eso lo otro es crear planes económicos más ajustables más justos más de verdad con la capacidad que tiene la empresa y el exceso de utilidad se puede repartir por ejemplo como rendimiento de la inversión para el presupuesto del estado de las razones ojo es el punto de que estamos hablando ahora sin conciencia social podemos crear el mejor modelo del mundo o el peor pero tenemos que estar acompañados la economía política tiene que estar hoy como decía Fidel este momento de la economía política los políticos tenemos que ser economistas pero es el momento de hacerlo porque tenemos que explicar tenemos que educar y encima de toda esta pelea grande que Cuba tiene que dispareja completamente cómo llegar para adelante todo nuestro proceso y crear al hombre nuevo para la nueva generación porque nosotros estamos en la cultura del socialismo y yo diría no solamente es pensar como país tenemos que pensar como pueblo tenemos que pensar cuando hagamos una utilidad es decir ¿y quién se va a afectar? ¿y por qué vamos a afectar? nos benefician un grupito pero el resto de los más de eso se trata la conciencia no solamente de los subjetivos sino de que esté respaldada conciencia que tiene que estar respaldada también con más productividad una conciencia es comprender una conciencia en sentido integral y es demostrarlo en la actitud yo la adquirí y la tengo que traducir en mi comportamiento en mi día a día en mi cotidianidad sin dudas el tema da para tres programas más yo los voy a invitar a que sigamos conversando sobre esto porque sobre todo tenemos que intencionar las acciones que podemos llevar a cabo hasta aquí nuestra emisión de hoy yo les propongo que regrese la próxima semana para juntos debatir cuestionar dialogar y llegar a consensos desde el socialismo cubano soy Marlenin Pérez le doy las gracias a ustedes por haber participado hoy con nosotros a usted que regrese la próxima semana porque esta cotidianidad esta realidad cubana no basta con interpretarla de diversos modos sino que juntos tenemos que transformarla contamos con usted para hacerlo nos vemos pronto cubanos y el timbirichi levanta tu economía no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi sin timbirichi no, 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 no no olvides al barrendero al maestro ni al doctor por un poco de dinero unas botas de charol y un timbirichi timbirichi hay nada más timbirichi 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 corre, corre saca tu licencia y montate el timbirichi aprovecha se lleva así conlat 1 me me